Nos están informando que tenemos información de última hora a propósito del tema de la salud y el COVID. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, vamos a averiguarlo. Bueno, un saludo pues a todos y todas. Estamos aquí hoy martes 11 de mayo del año 2021. En esta jornada de salud también, Boris. Jornada de salud 360. Aquí estamos igualito. Mis saludos pues estábamos reunidos antes de esta jornada de salud con la vicepresidencia sectorial de gobierno para el socialismo en lo social y en lo territorial. Estábamos recordando que hace 15 días, un martes, perdimos a nuestro profesor Cambio de Paisaje Aristóbulo. Aristóbulo fue realmente un golpe fuerte, duro, porque todavía hoy no siente Aristóbulo aquí, vivo, entre nosotros. Se nos fue Aristóbulo, pero dejó toda su experiencia, dejó tan buenos recuerdos para nuestro pueblo, para todos nosotros. Aristóbulo, Aristóbulo, con su sonrisa de siempre, con su energía inagotable, hiperactivo como él solo, recorriendo las calles, las veredas, los barrios, las avenidas, las escuelas, los liceos, las universidades. Llevando su fuerza, siempre su fuerza, Aristóbulo, su orientación era un hombre de pensamiento profundo, pensamiento denso, de conocimiento profundo de la historia de nuestro país. Aristóbulo era un luchador por la igualdad, por la igualdad, por la igualdad de nuestro pueblo, que se destacó de manera brillante en todas las posiciones de mando que le tocó a Aristóbulo. Y las logró en base al sudor, al sacrificio, a la lucha, a su ángel, el ángel que lo movía. Porque Aristóbulo fue el líder del magisterio, de los maestros de Caracas y del país. En los años 80, por su propio esfuerzo, Aristóbulo llegó a diputado aquel diciembre del 88 y estuvo al frente de las luchas del pueblo de Venezuela, aquel 27 de febrero del 89, por su esfuerzo, por su liderazgo. El 4 de febrero de 1992, su discurso fue fundamental en el Congreso. Y luego Aristóbulo llegó a la alcaldía de Caracas por su esfuerzo y el voto del pueblo. Y así siempre fue brillante en todas las responsabilidades que le tocó. Lo conocimos muy bien. El pueblo de Venezuela conoció muy bien a Aristóbulo y Turio. Lo conocimos muy bien. Y el día en que tuvo que despegar de esta vida y pasar al otro paisaje, bueno, nos dejó un vacío. Y hemos hecho la reunión con la vicepresidencia, con todo su equipo de trabajo. Ministros y ministras, faltaron las jefas de las misiones sociales educativas. No sé por qué no las invitaron, no es que ustedes no las incluyen en las reuniones. Las jefas de las misiones educativas, faltaron, Marquez. Deben estar en la reunión permanente. Hemos estado revisando los planes de la vicepresidencia, del socialismo en lo social y en lo territorial. El nuevo ministro del Poder Popular para la Educación, el compañero Eduardo Piñate, profesor Eduardo Piñate, que además le ha asignado la responsabilidad como vicepresidente de lo social. Vicepresidente del socialismo, de la construcción del socialismo, en lo social y en lo territorial. Aquí está todo su equipo, pues, para llevar adelante la obra social de la revolución bolivariana. La construcción del estado de bienestar social de las misiones socialistas y grandes misiones socialistas de Venezuela. Que ha estado vulnerado producto de la agresión de más de cuatro años del imperialismo norteamericano. La agresión multidimensional. La barbarie, la crueldad que se lanzó sobre Venezuela. Pero que logramos enfrentarla con las misiones y grandes misiones, con las políticas sociales. Atendiendo, casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad, como debe ser, atendiendo. Así que hemos estado reunidos, revisando, dinamizar la toma de decisiones en el aspecto de la política social que tenga que ver con salud del pueblo, educación, alimentación, vivienda, cultura, trabajo. Llevar adelante una política cada vez más dinámica, más incluyente, más abarcadora de todos los sectores sociales. Junto a la misión, a las misiones cubanas en Venezuela y la misión médica cubana en Venezuela. Aquí están nuestros hermanos cubanos que participan de manera articulada, engranada, con la vicepresidencia social de gobierno. Julito, Rodríguez, Reynol, los jefes en Venezuela de las misiones sociales de Cuba en Venezuela. Hemos hecho realmente, yo decía, hablar de los misioneros cubanos en Venezuela es hablar de que Fidel Castro Ruz está presente y vivo en Venezuela. Es un modelo único, el modelo de solidaridad y de cooperación entre Cuba y Venezuela, en el marco del ALBA, en el marco del acuerdo. Fidel Chávez, Bolívar Martí, es algo único de verdad. Quisiéramos nosotros que otros pueblos del mundo tuvieran esta política de atención, de solidaridad, de hermandad, de amor hacia los pueblos. Quisiéramos que otros pueblos de nuestra América tuvieran la atención que tiene nuestro pueblo en todas las áreas. Porque nuestro pueblo no es tracuérfano como están los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Y cuántos años pasarán para que los pueblos de América Latina y el Caribe consigan su propio camino de liberación, su propio camino de liberación, su propio camino de redención y de construcción de un modelo de sociedad más justa, más humana, más solidaria. Ahí vemos al pueblo de Colombia gritando justicia, gritando por la vida, llorando el dolor de los muertos y desaparecidos. Ahí vemos al pueblo de Colombia cuérfano, agredido, de todas formas explotado y expoliado. Ahí vemos al nuestro hermano pueblo de Colombia, hijo del mismo padre Bolívar. Sufriendo las cadenas del capitalismo neoliberal, las penurias, los abandonos del capitalismo neoliberal. Y cuando vemos al pueblo de Colombia sufriendo, sangrando, es cuando decimos nosotros tenemos que consolidar en Venezuela la revolución bolivariana, la revolución socialista del siglo XXI. Tenemos que consolidar las misiones, las grandes misiones, la atención del pueblo. Sobre todo tenemos que ir a la búsqueda de los que más necesitan, ir a la búsqueda con una lupa por las montañas, por los campos, por las ciudades del que más necesita tenderle la mano. Las familias más empobrecidas, producto de esta guerra económica, tenderle la mano y que sus niños ingresen a la escuela, al liceo, que tengan la alimentación, arreglarles la casa, apoyarlos con el carné de la patria y los bonos. No, apoyarlos integralmente, con su vivienda, su alimentación, su educación, su ingreso. Darles un abrazo, porque son nuestros hermanos en Cristo, son nuestros hermanos en Dios. Pero buscarlos, no permitir que nadie sufra, ir por los sufridos, por los afligidos, es el mandato del Señor. Ir por los que sufren, por los que necesitan. Y nuestro gobierno es un gobierno cristiano, nuestra revolución es una revolución cristiana. Y hay que ir por los que necesitan, por los que necesitan. Eduardo Piñate, entonces, tiene una gran tarea, tiene el conocimiento, tiene la disposición, tiene la capacidad práctica de acción, tiene la visión metodológica y tiene al equipo, el equipo de Aristóbulo Piñate. Aquí está el equipo de Aristóbulo, el equipo de la revolución, para entreayudarnos, entreapoyarnos, para superar obstáculos. Nosotros, en todos estos avatares, aprendimos a hacer más con menos. Aprendimos a hacer mucho con poco. Pero además, como dijo un obrero de Ferrominera, ¿te acuerdas el nombre? Eliezer, chico, Eliezer. Eliezer de Ferrominera. El viernes, en la reunión que tuvimos para instalar el Consejo Presidencial de Gobierno de la clase obrera. Eliezer dijo algo que me dejó loco. No solo que aprendimos a hacer más con poco, más con menos, mucho con poco, sino que ellos aprendieron a hacer algo con nada. Ahí sí quedé loco. Caímos como con Doritos. ¿Cómo es la cosa? Aprendimos a hacer algo con nada. Así aprendimos como pueblo, porque nosotros no nos íbamos a rendir al imperialismo norteamericano y nosotros resistimos en toda la línea del frente, donde nos tocó resistir. Y aprendimos a hacer más con menos, mucho con poco y algo con nada. Y con ese aprendizaje metodológico vamos recuperando. Este es el año de la recuperación económica de Venezuela. Con la recuperación económica recuperaremos el crecimiento, la expansión del ingreso. Y paso a paso recuperaremos el ingreso de los trabajadores, ustedes verán. Y paso a paso recuperaremos aún más la inversión social para que el estado de bienestar social de las misiones socialistas, de la revolución bolivariana, vuelva a agarrar su esplendor, su grandeza. Hay cosas que hemos hecho como milagro. Por ejemplo, mantener la gran misión vivienda Venezuela es un milagro en la tierra. Y debemos con esa metodología y ese empuje echar adelante. Hay otras gran misiones que vamos a relanzar con tanta o más fuerza como la gran misión. Barrio nuevo, barrio tricolor. Y todo va a lo que es la vivienda de la gente. La gente necesita tener una vivienda digna, suficiente, bella, cómoda. Y la podemos lograr si ponemos todos los recursos humanos, científicos, técnicos y materiales. Y dinerales, se llamarían. Todos los recursos. Con el poder popular por delante podemos lograrlo. Claro que podemos lograrlo. Así que, compañeros ministros, compañeras ministras, altas autoridades del Estado, jefes y jefas de misiones, diputados invitados, les digo, vamos a la batalla social. Vamos a incrementar la batalla social. En homenaje al profesor Aristóbulo Isturí y a su espíritu inmortal. Vamos a esa batalla. Por él, para él y con él. Y decir Aristóbulo, es decir, Hugo Chávez. Por él, con él y por él. Y para él. Vamos a esa batalla social. Por la educación del pueblo. Por el trabajo y el ingreso de nuestro pueblo. Por el carné de la patria. Por el poder comunal y popular. Por la cultura. Por la vivienda. Por el hábitat. Por la comunidad. Por la juventud. Por el derecho de las mujeres. Poniendo la ciencia y la innovación al frente. Siempre de todas las tareas. Vamos pues. Vicepresidente. Sectorial del Socialismo Territorial y Social. Profesor Eduardo Piñate. Pongo toda la confianza de la revolución en tus manos. Para que vayamos nosotros. Dejando fluir. En la vida hay que dejar fluir las cosas. Las cosas van fluyendo. Y lo que será. Será. El tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros estamos bajo sus bendiciones y cuidados. No tengan ninguna duda. Que estamos bajo las bendiciones y cuidados del Dios. Del Creador del Universo. Y que sus tiempos son perfectos. Y nosotros vamos en batalla. Con la lanza de la verdad. Abriendo camino. Sin distraernos. Sin dejarnos distraer. Que pegó un grito por aquí uno. Que pegó un grito por allá. Que el bobolongo dijo. Que el bobolongo no dijo. No nos dejamos distraer. Por bobolenguismo. De ningún tipo. Que ningún bobolenguismo. Que surja distraiga a nadie. Nuestro centro es el trabajo. Es el servicio. Es la construcción de otro país. Es abrirle espacios a la estabilidad. Política, social, económica. Es abrirle espacios. A la prosperidad. Al bienestar mayor. A la esperanza de una vida mejor. Del vivir viviendo de Venezuela. Es abrirle espacios. Al socialismo. Como sueño. Como utopía. Pero también como realidad concreta. En construcción. Bueno. Valga la arenga. Valga las orientaciones. Y valga la lucha. Bueno. Hoy tenemos una jornada de salud. De salud. Por aquí tengo como cinco pases. Porque el domingo pasado. Arrancó las jornadas de vacunación. Para nuestros niños y niños. Que recorren todas las Américas. Son doce vacunas. Que se le están poniendo a los niños. Y niñas. De forma totalmente gratuita. Hoy está muy en boga. El tema de las vacunas. Entonces ahora valoramos. Más. Todos estos procesos de vacunación. Para proteger la salud. De nuestros niños y niñas. En Venezuela. Los procesos de vacunación. Son masivos. Incluyentes. Son gratuitos. Para todos. Y para todas. En Venezuela. Todo niño. Toda niña. Toda niña. Tiene su derecho absoluto. A ser vacunado. Y a ser protegido. El domingo pasado. Arrancó precisamente. Las jornadas de vacunación. De las Américas. Yo quiero. mostrar parte de esta jornada. En la parroquia Carrizal. En el casco central de Carrizal. En el estado Miranda. Allá está. La doctora Marelia Guillén. Autoridad única de salud del estado Miranda. Miranda. Está acompañada del doctor Ángel Merchón. Director de epidemiología. También del estado Miranda. Y Farid Fraija. Alcalde del Carrizal. Por allá en los altos mirandinos. Farid. Mi saludo. Ellos están en el ambulatorio. Que lleva el nombre de la beata. Carmen Rendiles. Precisamente. En esta jornada de vacunación. Que va viento en popa. Y que durará en Venezuela. Todo el mes de mayo. Adelante doctora Guillén. Presidente. Desde aquí. Como usted lo dijo. Desde el municipio Carrizal. Parroquia Carrizal. Estamos iniciando. Continuando la jornada de vacunación. De las Américas. Que se inició el 24 de abril. Presidente. Estamos ofreciéndole. A nuestro pueblo. A nuestros niños. A nuestras niñas. Nueve vacunas. Que protegen. Contra 14 enfermedades. Estas vacunas. Como usted lo dijo. También presidente. Son absolutamente. Gratuitas. Porque para el pueblo venezolano. La salud es un derecho. Consagrado en su constitución. Por lo que. Estas vacunas. Vienen a completar. La salud. De nuestros niños. Y de nuestras niñas. Por eso. Desde aquí. Queremos hacer un llamado. Presidente. A todas las madres. Los padres. Las abuelitas. Los abuelitos. Que traigan a nuestros niños. A vacunar. Para protegerlos. Contra estas 14 enfermedades. Que son fácilmente prevenibles. A través de la vacuna. Para dar una mayor explicación. De lo que está ocurriendo aquí. Presidente. Le voy a dejar. Al doctor. Ángel Melchor. Que es el epidemiólogo. Del estado Miranda. Saludos. Presidente. Saludos. Chavista. Y profundamente. Revolucionario. Aquí estamos. Presidente. Celebrando con mucha alegría. Esta semana de vacunación de las Américas. Donde estamos garantizando. O estamos pues contribuyendo. Con la sostenibilidad de los logros alcanzados. En la eliminación del sarampión. El control de la disteria. De la poliomielitis. Y otras enfermedades prevenibles por vacuna. Esto. Presidente. Lo logramos a través de fortalecer el programa de rutina. El programa de rutina. Que como usted lo bien lo dice. Es incluyente. Es gratuito. Y lo vamos a lograr vacunando. O colocando. 167 mil 215 dosis. Que se nos han asignado como meta. Para poder fortalecer estos niños. Que de alguna manera u otra. No han accedido al programa en estos primeros meses del año. Bien sea para ingresarlos. Darle continuidad. O culminar esquemas de vacunación. Este es el momento donde nos estamos desplegando. En los 347 consultorios. Que tienen puestos de vacunación. De la mano. Con todo lo que son las distintas formas de agregación comunitaria. Como gobiernos comunitarios. Como también. Todos estos líderes de jefes de calle. Jefes de comunidad. De la mano con los 21 alcaldes de nuestras alcaldías. Desplegados en las 4 mil comunidades del estado. Para poder llegar a todos los rincones de este estado. Y lograr pues con éxito. Esta sostenibilidad. Y estos logros que hemos alcanzado. En el programa de rutina del estado. Siempre presidente. Guiados pues por nuestro gobernador. Héctor Rodríguez. Cumpliendo las estrategias. Emanadas por el ministerio del poder popular para la salud. Que han sido por supuesto. Avaladas por usted. Gracias presidente. Por garantizarnos esta vacuna. Aún en estos momentos difíciles. De bloqueo económico. Ahora presidente se va a dirigir a usted. Nuestro alcalde Farid Fraija. Saludos mi querido presidente. Un fuerte abrazo para usted. Para nuestros ministros. Quiero aprovechar por cierto. De desear el mayor de los éxitos. A mi querido hermano Eduardo Piñate. Ahora en sus nuevas funciones. Bueno presidente. Aquí estamos. En el ambulatorio Carmen Rendiles. En donde en el municipio Carrizal. Estamos dando inicio. A esta nueva jornada. Del año 2021. Jornada de las Américas. En donde de forma gratuita. Estamos vacunando. A nuestras niñas. Y a nuestros niños. Justamente estamos. En la primera planta. En donde por cierto. Gracias al esfuerzo conjunto. Del gobierno nacional. Regional y municipal. Ahora. En el municipio Carrizal. En este ambulatorio. De los tres. Que hemos habilitado. Durante todo lo que ha sido. Esta gestión. Ahora tenemos acá. Lo que son las consultas especializadas. Justamente desde aquí. Nos vamos a dirigir. A la planta de abajo. En donde. Tenemos también el área de emergencia. Y en donde también. Hemos venido ampliando. En los siete distintos puntos. Que tenemos. En todo el municipio Carrizal. Lo que ha sido esta jornada. En el dos mil diecinueve. Presidente. Nosotros. Aplicamos. Tres mil trescientas setenta y cuatro dosis. Superando el cien por ciento. De la meta. Y algo bien importante. Contribuyendo. Al resto de los altos mirandinos. Vacunando a otros niños. Del eje. De los altos mirandinos. En dos mil veinte. Aplicamos tres mil ciento veinte dosis. Superando también la meta. En un cien por ciento. Y trabajando. Por supuesto. En conjunto. Con el gobierno nacional. Y el gobierno regional. Todo este esfuerzo. Presidente. Ha contado. Con la planificación estratégica. Con la orientación estratégica. De nuestro querido gobernador. Héctor Rodríguez. Quien ha articulado. Cada una de las distintas instancias. Del gobierno nacional. Regional. Y municipal. Así. Como. Las comunidades. El poder popular. Es importante mencionar. Que estas jornadas de vacunación. Están yendo comunidad adentro. Hemos trabajado. Como lo decía el doctor Melchor. La doctora Marelia. En conjunto. Con los jefes de comunidad. Con los jefes de calle. Con los consejos comunales. Con nuestros queridos hermanos cubanos. Barrio adentro. Hemos hecho un trabajo conjunto. En donde. Hemos fortalecido. La red de salud. A pesar de las dificultades. A pesar de la pandemia. Hemos seguido. Adelante. Hemos seguido trabajando. Hemos logrado. Y esto es muy importante. Presidente. Consolidar. Una política integral. De salud. En los 21 municipios. Del estado bolivariano. De Miranda. Si algo nosotros. Debemos reconocer. Aparte de todas las virtudes. De nuestro querido gobernador. Héctor Rodríguez. Es que no ha habido. Ningún tipo de distingo. Es una visión inclusiva. En donde todos. Los 21 municipios. Donde todos los sistemas. De salud. Municipales. El regional. Y el nacional. Ha estado. Totalmente integrado. Adelante. Presidente. Verdaderamente. Bien integrado. El estado Miranda. Ahí está el gobernador. Héctor Rodríguez. Los alcaldes. Las alcaldesas. Y el poder popular. Y además. La misión. Barrio adentro. 100% salud. Allí está. Todos juntos. Siempre. En los CDI. En los hospitales. En los ambulatorios. Juntos. Juntos. Ahí están. Por ejemplo. En el ambulatorio. Beata. Carmen Rendiles. Y ahí se ve toda la actividad. Que desarrollan para. Que esta jornada. De vacunación. De las Américas. Se desarrolle. De manera. Adecuada. Yo quisiera que. Nuestro ministro del poder popular. Para la salud. El doctor Carlos Alvarado. Bueno. Le diga a nuestro pueblo. Los detalles. De esta jornada. De vacunación. Que no se quede usted. Sin llevar a su niño. A su niña. A vacunar. Estará. Hasta el 31 de mayo. En Venezuela. La jornada. De vacunación. Gratuita. De calidad. De las Américas. Por favor. Ministro. Sí. Gracias. Presidente. Bueno. Esta jornada. De vacunación. De las Américas. Es una manera. De visibilizar. Lo que. Es una tarea. Diaria. De nuestro sistema. Público. De salud. En todos. Nuestros establecimientos. De salud. Diariamente. Se colocan vacunas. Esta semana. Lo que se llama. Por la OPS. La semana. De vacunación. De las Américas. Que nosotros. Lo llamamos. Jornada. De vacunación. De las Américas. Que se extiende. Como bien lo señaló el presidente. Hasta el 31 de mayo. Pues vamos a colocar. En 5.440 puntos. Puestos de vacunación. A nivel nacional. Es importante. Señalar. Que estos puestos de vacunación. Tienen ya las indicaciones. Para cumplir. Todas las medidas de bioseguridad. Necesarias. Ya sabemos que. Colocar las vacunas. Sobre todo. La polioral. Implique. Bueno. Quitarse el tapabocas. Hay unas medidas. Específicas de bioseguridad. Que deben cumplir. Tanto los trabajadores. Y trabajadoras de la salud. Como las mamás. Y los niños. Que van a recibir las vacunas. Y eso está. Plenamente garantizado. Se ha dado a la orientación. Para que los puestos de vacunación. No estén dentro del establecimiento. Sino en las afueras. O incluso. E ir a casa a casa. A vacunar a nuestros niños. A nuestras niñas. De tal manera. De evitar. El contagio. De el COVID-19. Porque estamos haciendo una jornada. En pleno. En plena pandemia. Es importante destacar. Que el año 2020. A nivel mundial. Hubo un bajón. Presidente. En el cumplimiento de las metas. Justamente por el tema pandemia. Y debemos. Reforzar este año. El cumplimiento. De las metas de vacunación. Para todos nuestros niños y niñas. De tal manera. De evitar el resurgimiento. También quiero recordar. Que el año. Hace dos años. En la 1918. Estaba. En un proceso. De epidemia. De sarampión y dipteria. Estábamos. Productos. Justamente. Del bloqueo. De las dificultades de acceso. A las vacunas. Tuvimos unos brotes importantes. De sarampión. Y dipteria. Pero ya. La semana. Treinta y tres. De dos mil diecinueve. No tenemos casos de sarampión. Ya. La OPS. Nos certificó. La eliminación. Del sarampión. En el país. Y eso. Nos recertificó. Y eso. Es para nosotros. Muy importante. Y desde. La tercera semana. Del dos mil veinte. No tenemos casos de dipteria. Podemos decir. Que estamos. En un proceso. De control. De dipteria. Y esto. Ha sido. A la política. Permanente. De vacunación. Pero. Nosotros. No podemos. Bajar la guardia. Aún con pandemia. Debemos fortalecer. El proceso de vacunación. En todo el territorio nacional. Estamos colocando. Vacunas. La BCG. Y la hepatitis B. Para recién nacidos. Esto es importante. Para todos. Niños recién nacidos. Que se cumplan. Estas dos vacunas. Luego tenemos. La pentavalente. Que incluye. Cinco vacunas. Para. Protege. Contra la dipteria. Contra la toferina. Contra el tétano. Contra la neumonía. Por hemófilos. Influencia. Y también. Contra la hepatitis B. Y la antipolio. Tenemos. En este año. Dos tipos de polio. La polioral. Que es la. Que históricamente. Se ha colocado. Que es. A virus. Vivo. Atenuado. Y la nueva polio. Que es intramuscular. Que tiene virus. Que es la recomendada recientemente. Por la Organización Mundial de la Salud. Estamos entonces. Introduciendo la. Antipolio. Inactivada. Intramuscular. Luego tenemos. Sarampión. Rubiola. Y parotiditis. Que es. Entre los 12 meses. Y los 18 meses. Que es. Bueno. Protege. Contra estas tres enfermedades. Luego. Al año. La vacuna. Contra la fiebre amarilla. Que como usted lo ha señalado. Muchas veces. Ya protege. Para toda la vida. Se coloca desde el año. Y. Finalmente. Para embarazadas. Y para niños de 10 años. El toxoide tetánico. Y diutérico. Que son realmente. Refuerzos de las vacunas anteriores. Con estas vacunas. Estamos protegiendo. Presidente. Contra. Dos enfermedades. Son. Vacunas. Importantísimas. Que es. Que deben colocarse. Todos nuestros niños. Y nuestras niñas. Nuestra meta. Es vacunar. Un millón. Cuatrocientos setenta mil. Ochocientos sesenta y ocho. Niños. Niñas. En. 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 Y si no se cumple las tres dosis. No se adquiere. La inmunidad. Por eso es que es muy importante. Que las madres. Los padres. Las abuelas. Incluso los niños y las niñas. Conozcan. El esquema nacional de vacunación. Y sepan. Cuántas vacunas tienen que colocarse. Para garantizar. La inmunización adecuada. A toda la población venezolana. Finalizo. Presidente. Señalando. Que el acceso a las vacunas. En Venezuela. En este momento. Se hace gracias. Al apoyo del sistema de Naciones Unidas. Específicamente. La UNICEF. Que gracias a ello. Pues tenemos. Nosotros hoy. Todas las vacunas garantizadas. Para todos nuestros niños. Durante el año dos mil veintiún. Todas las vacunas garantizadas. Para nuestros niños. Niñas. Y. Esto amerita. De mucha información. Mucha información. A través de todos los canales de televisión. Canales de radio. A través de las redes sociales. A través de las áreas de salud integral comunitaria. La JASIP. A través de los líderes de calle. Jefes y jefas de calle. Jefes y jefas de comunidad. A través de todo el poder popular. Los medios de comunicación que el poder popular. Boca, oreja, maneja. Para que la gente vaya. A los puntos de vacunación. Lleve a su niño. Lleve a su niño. Y luego tiene que ponerse los refuerzos. Hoy nosotros conocemos más de vacunación. Producto de. El coronavirus. Y bueno. Todas las vacunas. Que se han creado durante este año. Prácticamente casi todas las vacunas. Ameritan. Refuerzo. Algunas ameritan un refuerzo. Dos refuerzos. Las vacunas cubanas. Soberana 02. Y Abdala. Ameritan. Dos refuerzos. La Abdala. Te ponen la vacuna. El día cero. Te ponen el primer refuerzo. El día catorce. Y el segundo refuerzo. Te lo ponen en el día veintiocho. Y ya quedas. Inmunizado. A alto nivel. Todas las vacunas que hiciste en el mundo. Todas. 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 Bueno. Existe también. La vacuna. Sputnik. Lai. Ahora. La Sputnik. Lai va a venir a Venezuela. Pronto. Llega la vacuna Sputnik. Lai. A Venezuela. Que es. Una sola. Dosis. Quiere decir. Que con una sola dosis. Eso va a facilitar la vacunación. De. Millones. De venezolanos. Y de venezolanas. Igual la vacuna Janssen. De Johnson y Johnson. Una vacuna bastante buena. Que es una sola postura. Son las dos vacunas que conocemos. Entre las vacunas mundiales. Contra el coronavirus. Que es una sola dosis. La vacuna. Sputnik. Lai. Nueva vacuna. Sputnik. Y la vacuna Janssen. De Johnson y Johnson. Todas las demás vacunas. Dos dosis. O hasta tres dosis. Así que bueno. Madres. Padres. Tíos. Tías. Padrinos. Madrinas. Todo el mundo pendiente. De la vacunación. De los niños y niñas. A través. De la jornada de vacunación. Gratuita. De las Américas. Venezuela tiene todas las vacunas. Para los niños y niñas. En esta jornada. Tan importante. Atención. Bueno. Vámonos entonces. Al 23 de enero. Perdón. Vámonos. A Valle de la Pascua. En Huarico. Calle 23 de enero. A la reinauguración del centro de alta tecnología. Comandante Julián Infante. El CAC de la calle 23 de enero. Allá está el gobernador Vázquez. Con todo el equipo médico de Huarico. Adelante. Gracias presidente. Les saludamos desde el municipio Leonardo Infante. Aquí en Valle de la Pascua. Hoy. Hemos venido. Cumpliendo sus instrucciones y orientaciones. A entregar. Como nuevo este centro de alta tecnología. Que lleva por nombre. Comandante Julián Infante. Acá me encuentro con todo el equipo de salud. La doctora Reina Rondón. Autoridad única de salud. El licenciado Junior González. El coordinador de este centro de alta tecnología. Y asimismo nuestra alcaldesa. Nidia Loreto. Presidente. Aquí hemos hecho una rehabilitación total. Desde el manto asfáltico. Todo lo que son los frises exteriores. Sistema eléctrico. Todos los puntos de aguas blancas. Puntos de aguas hervidas. Puntos eléctricos. Techo. Etcétera. Pero lo más importante presidente. Es todo el sistema de equipos inmobiliarios. Que a partir de ahora. Comienza en funcionamiento. Para nuestro pueblo. Son nueve áreas de servicios. Que van a estar funcionando. Y al cual 22 personas profesionales. Están acá trabajando. Para brindarle el servicio. Yo quiero que la doctora Reina Rondón. Nos amplíe la información. Cómo quedó este CA. Y cuáles son los beneficios. Al servicio a nuestro pueblo. Que va a prestar. Doctora Rondón. Saludos presidente. Gracias nuevamente. Por continuar aprobando los recursos. Para garantizar la atención de salud. Aquí en nuestro estado huarico. El día de hoy. Ya queda en funcionamiento. Este centro de alta tecnología. Un centro que viene. A beneficiar. A todos los pacientes. Que ameriten radiodiagnósticos. Y estudios especializados. Como densitometría ósea. Mamografía. Radiología. Pruebas de laboratorio. Todo esto. Viene a sumar. Estos diagnósticos especializados. Con un servicio. Totalmente gratuito. Más de 440. Estudios mensuales. Vamos a realizar. En este centro. De alta tecnología. Muchas gracias a usted. Muchas gracias al doctor Carlos Alvarado. Quien viene. También ayudándonos. Para que estos centros de salud. Estén en funcionamiento. Óptimo. Para nuestro pueblo. Así es. Como estamos observando. Pues en cada una de las áreas. De toda la infraestructura. Que se ha rehabilitado. Yo quiero que. El licenciado. Junier González. Coordinador del CA. Nos explique. Cómo es el alcance de todos estos equipos. Cómo está el funcionamiento. Doctor. Buenas tardes presidente. En este centro. Vamos a efectuar. En el barrio. De exámenes de alta tecnología. Donde vamos a estar realizando. Exámenes de laboratorio. Como hematología completa. Orina. Esparcial de orina. Y. En el departamento. Suma. Que es otro laboratorio. Que se utilizan técnicas también. De alta tecnología. Estaremos realizando también. Por la parte del docote. Donde se van a atender. No solamente la población. De Bayalapapa. Sino. La población de. Cien municipios. Aledaño. A este municipio. Correcto. Correcto. Este es uno de los equipos. Presidente. Que estamos observando aquí. Es el equipo de densitometría. Yo quiero presidente también. Que el licenciado. Ose Alfay. Él es el jefe de servicio. De radio. Que nos explique rápidamente. Lo que es el servicio. De todos estos espacios. Acá. Doctor. Buenas tardes presidente. Aquí estamos. Específicamente. En los equipos de densitometría. Donde se realiza. El examen. Con la finalidad. De detectar. En alguna irregularidad. En la densidad ósea. Que se realiza. En mujeres. A partir de los 55. 60 años. Y la mamorofía. Es uno de los principales. Examen que se realiza. Invita a detectar. Esta patología. En la mujer. Gracias. Licenciado. Fíjense. Algo importante. Presidente. Y además. Todo lo que nos están observando. Aquí trabajan 22 profesionales. Unión Venezolanos y Hermanos Cubanos. Es decir. Barrio Adentro. Que integra. El único centro de alta tecnología. De nuestro estado. Por ello. Agradecerle a usted. Todo el empeño. Toda la voluntad. Para nuestro pueblo. Como se lo merece. Gracias presidente. Por su apoyo. Seguiremos trabajando. Para seguir venciendo. Un saludo. Desde Huarico. Adelante presidente. Huarico. 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 Un aplauso desde aquí. Solo en revolución. La excelencia. Y la calidad. En los servicios. De la más alta tecnología. Para nuestro. Pueblo. Para la gente de Venezuela. De verdad. Que es impresionante. Que todo esto. Pueda irse. Logrando. Yo hace un año. Cuando arrancamos. Poco más de un año. Arrancamos a enfrentar la pandemia. Ustedes recuerdan. Hace más de un año. Planté una meta. Dije. Enfrentando la pandemia. Enfrentando la pandemia. Debemos. Actualizar. Y expandir. Los servicios. De salud. De Venezuela. A través de barrio y adentro. 100% salud. Debemos. Expandir. Los servicios de salud. Mejorar. Recuperar. Todo lo que tenga que ser recuperado. Recuperar. Todos los CDI. Todos los SRI. Todos los ambulatorios. Todos. 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 No puede quedar uno cerrado. Esa metodología de cerrar. Es una metodología. Inaudita. Inaudita. Porque si tú tienes algo que arreglar. Tú lo arreglas puertas abiertas. Sea un ambulatorio. Un CDI. Un SRI. Un CAP. Un hospital. No vas a cerrar el servicio. Si se te dañó una máquina. Bueno. Tú sigues prestando los servicios básicos. Hasta que arreglas la máquina puertas abiertas. Entonces vengo yo y me entero. Que está cerrado el CDI. De no sé dónde. El CDI. No sé dónde. El ambulatorio. ¿Y por qué? No, porque se dañó el aire. Arreglemos el aire. Porque se dañó la máquina tal. Arreglemos la máquina. Pero no le quitemos el servicio al pueblo. Es una exigencia. Y es una orden que hay que cumplir. A abrir las puertas. Con pleno servicio de calidad. De todas las instalaciones de salud. Del sistema de la misión Barrio Adentro. 100%. Y bueno. En el camino vamos. Mejorando las cosas. Acomodando las cosas. Por eso es tan importante. Bueno. En Guarico. Fíjense ustedes. La apertura. De. Este. De la calle 23 de enero. De Valle de la Pascua. Y de Valle de la Pascua. Vámonos a la península de Paraguay. Hermosa península de Paraguay. En la avenida 1. Parroquia Punta Cardón. Para mostrar la instalación de 48 camas. Para pacientes de COVID-19. En el hospital Doctor Juvenal Bracho. Expandiendo los servicios. Para atender el coronavirus. Adelante gobernador. Víctor Claro. Un saludo presidente. Nicolás Maduro. Desde la península de Paraguay. Estado Falcón. Nos complace. Bueno. Agradecerle. Todo el esfuerzo. Que semana a semana. Sin descanso. Se siga adelantando. Del estado presidencial. Para la atención. Del COVID-19. Y por toda la salud. Del pueblo de Venezuela. Y poder nosotros. Desde el estado Falcón. Mostrar este avance. Esta respuesta. Que cumpliendo sus orientaciones. Hoy la península de Paraguay. Específicamente. Desde el hospital Juvenal Bracho. Tiene nueva área. Como hospital Sentinela. Para atender. Y que conta. Además de 48 camas. Que van a estar a la orden. De la población. De la península de Paraguay. Pero de igual forma. Quisiera yo. Agradecerle. A nuestra compañera. Presidenta. El Instituto Venezolano Seguro Social. Magaly Gutiérrez. Todo el equipo de salud. Para poder nosotros. Informar. Que desde el hospital. Doctor Rafael Calle Sierra. También el área de imaginología. Donde va a estar un tomógrafo. Rayo X. Convencional. El telecomando. La ecografía. Y de igual manera. La mamografía. Es decir. Todo un área de imaginología. Completa. A la orden. De la península de Paraguay. Y gracias a la dotación. Equipamiento. Mantenimiento. Estamos pudiendo nosotros. Lograr. Que este servicio. De impacto. Para toda la península de Paraguay. Más de 500 mil habitantes. Se benefician. Con este servicio. Del hospital central. Referencia. Como es el Calle Sierra. Y ahora. Desde el hospital Cardón. Nosotros vamos a tener también. Estas nuevas áreas. Y todos estos servicios. Que yo quisiera que en detalle. Nuestra presidenta Magali Gutiérrez. Pueda también informarle. A usted. Y al pueblo de Venezuela. Todos los avances. Que aquí se están logrando. Gracias compatriota. Presidente. Una vez más. Cumpliendo sus instrucciones. Y las instrucciones. De la vicepresidenta. Delcy Rodríguez. Desde la comisión presidencial. Contra el COVID-19. Se inaugura. Este hospital. Para pacientes moderados. Que cuentan con un banco de oxígeno. Rayos X portátil. Flujómetros. Oxímetros. Los medicamentos. Toda la batería de tratamiento. El Carbativir. Los tensiómetros. Los ORL de pared. Los glucómetros. Los PCR. Las PDR. Presidente. Este hospital. No estaba como hospital COVID. Ahora pasa a ser. De la lista. De los hospitales COVID. Del sistema público nacional de salud. Y adicionalmente. Va a seguir funcionando. Su servicio de nefrología. Y su servicio de oncología. En el hospital. Que hay un equipo de trabajo. Que está dispuesto. A. Bueno. Vencer. Bueno. Y con ese ímpetu. De nuestra querida hermana de lucha. Magali Gutiérrez. Presidente. Ese compromiso. De todo el equipo de salud. Del estado Falcón. Es el mismo compromiso. De su equipo. Del gobierno nacional bolivariano. Como un solo equipo de gobierno. Así que le informamos. La península de Paraguaná. Que. Tanto en el hospital Calle Sierra. Tenemos estos nuevos servicios. De imaginología. Y aquí tenemos este impacto directo. Como un hospital sentinela. Y su servicio de diagnóstico. Para COVID. Con todo y cada una de las pruebas. Equipo de rayos X. Especializados. En fin. Todas las condiciones. Para seguir fortaleciendo. La respuesta. De salud. Y de protección. De la vida de nuestro pueblo. Con todo este esfuerzo. Presidente. Nosotros. Seguimos adelante. Venceremos. Seguimos adelante. Desde la península de Paraguaná. Mi saludo a todo el pueblo de Falcón. Que seguir adelante. Miren. Precisamente son Falcón. Lara y Zulia. Los tres estados que más han subido en casos de coronavirus. En la última semana. Esta semana estamos en flexibilización. Laboral. Económica. Siete días. Del siete más siete. Estos son siete días de flexibilización. Es el método venezolano. Bendito día. En que creamos el método siete más siete. Siete días. De cuarentena radical. Donde hacemos sacrificios. Esfuerzo de voluntad. Para romper las cadenas. De transmisión. Para cuidarnos. Y luego siete días. Como esta semana. De flexibilización laboral. Donde la gente sale a hacer. Las diligencias. Necesarias. Que tiene que hacer. Donde la gente sale a trabajar. En las áreas fundamentales. Priorizadas. Donde se mueve la economía. Familiar. La economía nacional. Pero donde debemos cuidarnos. Venezuela ha logrado. Esta segunda ola. Contenerla. Hoy podemos decir. Está contenida la segunda ola. Tenemos una meseta alta. Una meseta alta. De mil casos. Más o menos el promedio. Pero una meseta plana. Y el gran esfuerzo que debemos hacer. Es comenzar a bajar la meseta. ¿Verdad? Para controlarla plenamente. Controlar plenamente. Bueno. Tan gran esfuerzo que se hace. Todos los días. En todos lados del país. Esto es un esfuerzo. Hay que ver. Desde marzo del año pasado. Ya tenemos. 14 meses de batalla. contra el coronavirus. En Venezuela. Probando los distintos métodos. Y podemos decir. Que los métodos han funcionado. Y el 7 más 7 funciona. Tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que tenerlo presente. El 7 más 7. Es la respuesta correcta. 7 días para cortar transmisión. Y tú no puedes mantener. A la gente. Metida. 14 meses en la casa. Sin salir. ¿Dónde? ¿Dónde es posible eso? Díganmelo. ¿No? No puedes caer en un extremo. De que la gente no salga. Ni puedes caer en un extremo. De que todo el mundo salga a lo loco. Sin mascarilla. Y rumba por aquí. Y rumba por allá. Ni un extremo. Ni el otro. Hay que mantener una conducta equilibrada. Moderada. Ecuánime. Consciente. Responsable. Eso es un llamado para todos nosotros. Llamado permanente. Bueno, todos somos seres humanos. Todos interactuamos. Todos estamos acostumbrados. A la interactuación social. Con la familia. Cuando alguien cumple años. Y entonces, bueno. La gente se echa un traguito, ¿verdad? O el día de las madres. Y la gente se emociona más allá de la cuenta. Después que va por el primer traguito, pasa al segundo. Y vamos a bailar. Y no, olvide que el coronavirus no existe. Cuando vamos por el tercer y el cuarto. El coronavirus no existe. Eso es mentira de Maduro. Yo he visto casos. Eso es Maduro que se se pasa inventando. No, así existe. Pero entonces amerita de una gran disciplina mental, social, autocontrol, moderación, conciencia. Porque el coronavirus, mira, cuando pega, pum, pega duro, compadre. Y uno no sabe cómo empieza un corona. Y uno no sabe cómo puede terminar un corona. Por eso hay que estar pilas, cuidándose. Cuidándose, cuidándose. Yo aspiro que a partir de este mes de mayo ya vayamos a una aceleración de la vacunación y su masificación. Y los meses de junio, julio y agosto sean los meses de la ofensiva para la vacunación de los venezolanos y venezolanas. Con el objetivo de que tengamos el 70% de los venezolanos y venezolanas vacunados para el mes de agosto. Esa es la aspiración del plan de ofensiva que he aprobado, de los recursos que he aprobado. Y además de las vacunas que vamos consiguiendo en distintas fuentes del mundo. Vamos a ir precisamente en esa dirección, en esa dirección, siempre cuidándonos, cuidándonos. Y la comisión presidencial, bueno, reanimando y animando, motivando al personal médico, al personal de salud. Que nadie se rinda, que nadie se canse. Porque hay gente que puede rendirse. Ya, ya basta ese coronavirus, me tiene bravo. Bueno, no es que te tenga bravo, que es una enfermedad brava. Alguna gente diga, ya basta ese coronavirus, estoy cansado, no te canses, no te rindas. Hay que cuidarse hasta que llegue el momento. Y cuando llegue el momento lo diremos. Ha llegado el momento de quitarse las mascarillas, libertad, pa' la calle. Ese momento no ha llegado. Y de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no está cerca ese momento. A mí me gusta hablar crudo y con la verdad. Ah, si no le gusta alguna gente y se moleste, ya basta, es maduro, basta. Diga lo que diga, pero escúcheme. Es por la salud y la vida de la familia. El momento de la libertad y la normalidad absoluta no ha llegado. Llegará el momento en que estén las vacunas que te hagan inmune a la enfermedad. Que tú te pongas la vacuna y la enfermedad no te pegue. En ese momento. Llegará el momento en que además estén los tratamientos que te curen. Así como dicen que están haciendo una pastilla en Georgia, Estados Unidos. Que te la tomas y al primero o segundo día se te quitan los síntomas. Dicen, doctora Gabriela Jiménez, yo hago seguimiento de eso, en Georgia, Estados Unidos. Entre tantos medicamentos que están haciendo en el mundo. En el mundo, para cortar la enfermedad. Allí sí diremos, hemos vencido el coronavirus. Con los tratamientos en la mano y con la vacuna inmune en la mano. Ahí sí, dale que voy de retro, como dice. Que voy en bajada, Anaún. Dale que voy en bajada, ahí sí. Pero paciencia, paciencia, moderación, conciencia, responsabilidad. Para todos y para todas. Vámonos directo al Estado Zulia. En el municipio de Jesús María Semprún. Para entregar las obras culminadas y acondicionadas del materno infantil que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez. Allá está el gobernador Omar Prieto. Y la ministra de Pueblos indígenas, Yamilet Mirabal, la alcaldesa, que Irinet Fernández, la doctora Omaira Prieto. Adelante. Jesús María Semprún, por favor. Gracias, presidente, por el pase. Un saludo a Cestral y Revolucionario desde el municipio de Semprún, desde el Estado Zulia. En compañía de nuestro gobernador Omar Prieto, nuestra alcaldesa, Cairinet Fernández, y la hermana Loa Núñez, conjuntamente con el movimiento indígena. Hoy nos encontramos inaugurando el materno infantil Hugo Chávez. En honor a nuestro comandante, siguiendo sus instrucciones, presidente, seguimos avanzando, trabajando y atendiendo a todas esas mujeres embarazadas, cumpliendo la ruta materna. Desde aquí podemos decir, presidente, que hemos avanzado en cuanto a toda esta obra en conjunto, como un solo equipo, como un solo gobierno, como usted no ha pedido. Su mensaje, gobernador. Bueno, presidente, bendiciones desde el Zulia. Felicitar al sistema de salud. Felicitar al ministerio, a nuestra alcaldesa, que iniré. Y a usted agradecerle en nombre de las madres del Zulia, porque entrar a esta maternidad, presidente, en esta etapa de bloqueo, de sanciones, es decir que Dios puso su mano acá, para que esta gran obra de verdad pueda brillar como está brillando. Presidenta, agradecido en nombre de los Zulianos y de las Zulianas. Le dejo con usted a la doctora Omaira Prieto. Gracias, gobernador. Saludos, presidente. Bueno, en el día de hoy, inaugurando esta hermosa obra, una obra que yo la llamo el complejo de salud, el único en el Estado con estas características, donde tenemos un CDI, un SRI y ahora una maternidad de bajo riesgo. Gracias, señor presidente, por el apoyo que usted brinda al Estado. Gracias al ministro Carlos Alvarado por este hermoso equipamiento que envió a esta maternidad. En esta maternidad vamos a tener una atención integral a todas las mujeres en edad fértil de esta población. Y va a ser integral porque va a ser desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento y un poquito más allá, por la serie de consultas especializadas que aquí vamos a ofrecer. Le voy a dar la palabra a la alcaldesa, que es Inés. ¡Viva la patria, presidente! Hoy estamos en Victoria Popular, en nuestro municipio Jesús María Semprún. Quiero extender desde esta tierra donde nace el relámpago, el catatumbo, nuestras felicitaciones a todas las madres de Venezuela. Aquí está un sueño en revolución, que solamente ha sido posible en revolución. Y hoy seguimos haciendo justicia social para seguir reivindicando a cada mujer venezolana. Por eso hoy, en nuestra unidad cívico-militar, junto a nuestro hermano gobernador, yo quiero agradecerle a usted todo el apoyo y toda la confianza que nos dio para nosotros cristalizar este sueño en el municipio Jesús María Semprún. Que seguirá trascendiendo porque estamos protegiendo no solo a la mujer venezolana, no solo a la mujer semprunesa, sino al futuro de la patria. Por eso, mi agradecimiento y el agradecimiento de todo el pueblo de Semprún. Seguiremos venciendo desde este pueblo noble de la frontera. Se le quiere, presidente, mil bendiciones para usted. Muchas gracias al gobernador Omar Prieto, a la ministra Mirabal, a la alcaldesa. Y a todo el pueblo de esa zona caliente del Zulia, esa zona caliente de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos que completar todo el servicio de salud, todos los sistemas del SRI, de los CAT, de los CDI. Todo el sistema de barrio adentro, de los ambulatorios. Atender, Omar, atender a todo el personal de salud, apoyarlos, darle las mejores condiciones. Para que ellos, apoyados, tengan la mejor disposición para apoyar al pueblo, para respaldar al pueblo, para atender a nuestro pueblo con mucho amor. Con mucha calidad científica, médica y humana. Ir construyendo la calidad científica. Venezuela tiene que irse construyendo. Todos los días. Tenemos que tener fe en nuestra patria. Fe y amor. Amor por nuestro pueblo, amor por nuestra patria. Actuar de buena voluntad. El que actúa bien, le va bien, compadre. El que actúa mal, le va mal. Esa es la ley del karma, ¿qué llaman? El karma es el pasado, pero es la ley del karma del presente. Aquellos que andan todo el tiempo viviendo de la maldad, de la envidia, del egoísmo, de la mezquindad, haciéndole daño a Venezuela. Les va mal. Les va mal. Van quedando cada vez más solos, más aislados, más derrotados. Aquellos que comienzan a trabajar por el diálogo, por el entendimiento. De buena voluntad, les va bien. Hoy, el nuevo Consejo Nacional Electoral, en la voz de su presidente, el profesor Pedro Calzadilla, ha anunciado que el Consejo Nacional Electoral va a convocar este año 2021 las elecciones conjuntas de gobernadores, gobernadoras, alcaldías, consejos legislativos y cámaras municipales. Así que Venezuela ya tiene que prepararse para una gran fiesta democrática de paz, para una gran fiesta electoral con las megaelecciones 2021. Aplaudo y respaldo como jefe de estado, el llamado unánime de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral a una megaelecciones de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados regionales, concejales. Esta excelente, excelente decisión es la Venezuela democrática. Esta sería la elección número 26 en 20 años. La elección número 26, Naguará, récord mundial. No hay un país que haya hecho tantas elecciones y tantas modalidades. Acabamos de salir de la elección de la Asamblea Nacional hace unos meses. La Asamblea Nacional se instaló, está trabajando, es el poder legislativo de la nación. La Asamblea Nacional, en un gran acuerdo político de diálogo, designó el nuevo Consejo Nacional Electoral. En Venezuela, desde hace tiempo, hay diálogo entre la oposición y el bolivarianismo. Hace tiempo. No es noticia para ninguno de nosotros que hay una mesa de diálogo, que hay otros sectores, inclusive fuera de la mesa de diálogo, en contacto permanente. Y yo lo dije, el Consejo Nacional Electoral surgió de un gran diálogo, amplio, muy amplio e incluyente, con todos los sectores de la oposición. Salvo uno, el sector extremista, golpista, que ha propiciado golpes de Estado, sanciones, y que ha propiciado la operación Gedeon y los ataques terroristas en el país. Un pequeño grupete, que ahora anda desesperado por dialogar, porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana, que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo, porque se quedó por fuera de todo. Quedó aislado, aislado, quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. Y el rumbo del país ya va fijado hacia unas gran mega elecciones este año 2021. Y él trata de pegar un brinco. Bueno, si él quiere incorporarse a los diálogos que ya existen, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. En estos días, el exdiputado Freddy Guevara le pidió al diputado Francisco Torrealba una reunión. Y yo le dije, porque quería reunirse con algún enviado de Maduro, como dicen ellos. Y yo le dije a Torrealba, vea la conversación. Eso fue el viernes pasado. Y en la reunión se dio, y Freddy Guevara le propuso que ese grupo del monstruo de Madrid, Leopoldo López, del bobolongo, Juan Guaidó, y ellos, ese grupo, se había quedado por fuera de todo. Que ellos querían tener un contacto con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con Maduro. Y que ellos querían participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y bueno, el diputado Francisco Torrealba dijo, bienvenido. Me transmitió la información y le dije, bienvenido. Vamos a tener diálogos con todos los sectores, soy un hombre de diálogo, creo en el diálogo. Y Venezuela siga su curso de diálogo, de paz, de democracia, de fortalecimiento institucional, muy bien. Le dije, autorizado el contacto, autorizado el enlace. Y bueno, sigamos conversando. Bueno, ellos lo que quieren ver es la manera de ellos participar en las megaelecciones de gobernadores y alcaldes. Le dije, bueno, que participen, que inscriben candidaturas, pues. ¿Qué quieren? Que yo les haga el trabajo. Yo no puedo hacer campaña electoral por ellos. ¿Verdad? ¿Cómo es que dicen? No soy escaparate nadie, compadre. Freddy Guevara, no soy escaparate tuyo, oíste. Tan desesperadito. Porque se quedaron por fuera de todo. Porque nadie los consulta, nadie los reconoce. Porque se les acabó la mentira de la Narnia. Del gobierno de Narnia se les acabó. Y porque Venezuela tomó la decisión de una nueva Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional está trabajando tiempo completo en las leyes. En la ley de la juventud, de la chamba juvenil. En la ley de los adultos mayores. En la ley de recreación. En la ley de las ciudades comunales. En la ley del Parlamento Comunal. En la ley de salud. Porque la Asamblea Nacional cumplió constitucionalmente el requisito. Y eligió, cosa que no se hacía. Desde el año 2000, eligió a los siete miembros. A los cinco miembros principales. A los cinco rectores del CNE. Que ya se instalaron. Y son el poder electoral de la República. Así de sencillo. Esa es la realidad política. La verdad de Venezuela. Ya reconocida en el mundo. La realidad es la realidad. Y lo demás no cuenta. No cuenta. El ilusionismo político. La fantasía. Y la estupidez en política. Se paga caro. Uno tiene que tener los pies sobre la realidad. Nosotros siempre lo hemos tenido sobre la realidad. Para bien y para mal. Para las buenas y para las malas. Como dicen. Para las buenas y para las malas. Los pies sobre la realidad. Así ves. Plantado compadre. Aquí estamos plantados. Para ganar. Y para ganar. Y si a veces nos toca perder. Perdemos. Eso sí. Con la frente en alto. Con la moral en alto. Y seguimos la batalla. Como hicimos en el 2015. No nos pusimos a lloriquear. No nos pusimos a lloriquear. 2016. Salimos a la batalla. Ellos tenían una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron con la mayoría que tenían en la Asamblea Nacional? Sabotear el país. Dañar al país. Amenazarme. Al final. ¿Qué lograron? Nada. ¿Qué hicieron? Dañar al país. ¿Qué hicieron? Dañar a los venezolanos. La economía. Pedir sanciones. Pedir invasiones. ¿Qué lograron? Hundirse. Lo único que lograron fue hundirse. Dividirse en 20 pedazos. Hoy año 2021. Que es el año de Bicentenario de Carabobo. Nosotros estamos aquí. Plantados. Firme. Echando raíces. Echando frutos. Floreando. Buscando lo mejor para nuestro país. Por eso celebro. De verdad celebro. Que este nuevo equipo del Consejo Nacional Electoral. Este trabajando. De esta manera. Acelerada. Profunda. Y que haya hecho estos anuncios tan importantes. Para nuestro país. Hoy. Martes. 11 de mayo del año 2021. Así que Venezuela. Año 2021. Vamos a la elección número 26. Y nos prepararemos. Nosotras las fuerzas revolucionarias. Bolivarianas. Y chavistas. Elegiremos. A los mejores. Y a las mejores. Para gobernaciones. Para gobernaciones. Alcaldías. Consejos legislativos. Y consejos municipales. Y desde el poder popular. Con el poder popular. Nos iremos a las calles. A obtener. La victoria. Número 24. En 20 años. A prepararse pues. A prepararse. Como le gusta decir a Diosdado. A ponerse. Alpargata. Porque lo que viene es Oropo. Ya he visto a todos los partidos. Ayer vi una rueda de prensa del partido. Demócrata cristiano. Copey. Hoy vi una rueda de prensa del partido. De derecha. Primero Venezuela. De acción democrática. Bueno ya ellos también. Saquen sus mejores gallos. Sus mejores gallinas también. Saquen. Saquen lo mejor que tengan. Las mejores potras pues. A la carrera. Y bueno que Venezuela. Vaya. Está como siempre consolidando su camino. Si quieren diálogo. Aquí estamos listos para el diálogo. Del tema que quieran. Cuando quieran. Y como quieran. Estamos curtidos. Y versados en el diálogo político. En el diálogo diplomático. En el diálogo soberano entre venezolanos y venezolanas. En el diálogo para la paz. En el diálogo para que se levanten las sanciones contra Venezuela. En el diálogo para la recuperación económica. En el diálogo para el reencuentro y la reconciliación entre los venezolanos. Diálogo. Siempre. Diálogo. Sí. Diálogo. Somos gente de diálogo. Está en nuestras venas el diálogo. Somos guerreros y combatientes de la patria forjados en la democracia, en la libertad y en el diálogo. Al final. Se impuso el diálogo. Los que no querían diálogo ahora, claman por diálogo. Buscan a Maduro por diálogo. Llaman al mundo para diálogo. Al final teníamos la razón. Hay que tener fe en uno mismo. Hay que tener fe en nuestra patria. Fe. Porque el que tiene fe en Dios y en su patria se hace invencible. Somos el pueblo de los invencibles. Bueno, felicidades pues al trabajo. Eduardo Piñate con las banderas de Aristóbulo. Al combate, a la batalla y a la victoria. Muchas gracias a toda Venezuela. Feliz noche del martes 11 de mayo. Que Dios bendiga a nuestra patria. Hasta la victoria siempre. ¡Vencio! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias.